Estepona vuelve a acoger la gran final de la elección de Miss Show Stars España. Será el sábado en el Auditorio Felipe VI, pero como anticipo, este lunes tuvo lugar una gala previa donde las aspirantes a los diferentes títulos realizaron las pruebas individuales de talento. Cada una de las candidatas hizo su presentación oficial y se sometió a diversas preguntas del jurado. También realizaron una prueba de libre elección como música, baile o canto. Entre las 24 jóvenes que participarán en la gala destaca la esteponera Paula Soto, que representa a la provincia de Málaga en la elección de Miss Internacional España, junto a la también malagueña Estefanía Escámez, que aspira al título de Miss Intercontinental. El sábado también serán elegidas Miss Supranacional y Show Stars Model, el máximo galardón. Será en el Auditorio Felipe VI a las 8 y media de la tarde. Las entradas pueden ser adquiridas a través de la web malagaentradas.com, aunque ya apenas quedan localidades. El concurso Show Stars, que comenzó en el año 2000, se ha convertido en el principal referente nacional e internacional de formación y promoción de artistas, modelos y diseñadores. Posee algunas de las más importantes franquicias internacionales de certámenes de belleza. Las que resulten elegidas en Estepona participarán en la elección a nivel mundial de Miss Supranacional, Miss Intercontinental, Miss Internacional o Top Model of the World, en galas que se celebrarán en Polonia, Sri Lanka, Japón y Egipto, además de participar en pasarelas como la Mercedes-Benz Fashion Week de Düsseldorf o la Costa Brava Fashion Week.